Cuando se apartan dos corazones Cuando se dice adiós para olvidar Dice la ausencia, te llevo conmigo Para que olvides, para que no sufras más Y lejos, pero muy lejos Vuela el pensamiento Y triste, como un lamento Son los suspiros del corazón La ausencia, tú que pensabas por él Alivio a mi pena Mierda ausencia, me has engañado Y lo mucho que he llorado No lo puedo olvidar